Quiero resaltar que hoy los tres grupos políticos representados en la Diputación vamos a votar a favor del Plan Especial de Impulso a la Economía diseñado por el equipo de gobierno con una dotación de 39 millones de euros. Creo que eso es el primer acto importante que tengo que trasladar. Precisamente hace poco, más de un mes, que el equipo de gobierno de esta Diputación Provincial anunció este Plan Especial de Impulso a la Economía dotado con eso, con 39 millones de euros. Este dinero es una cantidad adicional a las inversiones ya previstas para este año, sobre todo con el Plan de Asistencia y Cooperación en Municipios, pero también con el Plan de Inversiones Productivas. Unas inversiones totales, en suma, todos los planes que vi, que son las de los plazos románticos y empresas, en torno a los 90 millones de euros de inversión. Estamos hablando de las pocas administraciones públicas hoy en día que puede hablar de estas cifras de inversión. Y por tanto estamos realmente satisfechos porque eso significa generación de empleo y delitos. Hoy nos vamos a centrar en el Plan de Impulso a la Economía de la Provincia de Madras, que llevamos a pleno para sobre todo analizar su influencia, los beneficios que va a tener, debatirlo y votarlo. Pero ellos ya han adelantado los grupos que van a votar a favor. Y estoy convencido de que eso es positivo para la provincia porque va a significar generación de empleo, movimiento de la actividad económica y riqueza. Con este presupuesto, que damos luz verde hoy, de 39 millones de euros, se van a realizar un total de 430 actuaciones distintas, en los 83 municipios y en las extremas comunidades. Preveemos una generación de 1.500 puestos de trabajo directos en la provincia. Y además, el impacto económico general puede ser superior a los 100 millones de euros. La Diputación trabaja para esto. Todo lo que hace, todos los proyectos que llevamos a cabo, se orientan sin ninguna duda en mejorar la economía local. La mayoría de las actuaciones solicitadas por los ayuntamientos, exactamente el 70%, son estructuras, obras, es decir, contratos de trabajo. Dentro de este gran epígrafe, hablamos de urbanización, edificaciones, edificación de barreras arquitectónicas, electrificación, etc. También hay proyectos de saneamiento y de distribución, instituciones deportivas, instituciones medioambientales, es decir, una gran variedad de actuaciones en estos municipios de la provincia. Como dijimos en la presentación, en épocas excepcionales, como las que estamos viviendo, de dificultades económicas generales y de cifras de paros altas, se necesitan medidas excepcionales. Y esto es precisamente lo que llevamos a plenar, medidas excepcionales con este impulso importante a la economía. Este plan está formado... Gracias. Gracias.